Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Mi Cocina Fit para hoy os voy a traer una receta salada y además que se hace en unos 5 minutitos o incluso menos se trata nada más y nada menos que de quesadillas y habéis ido bien, sí, quesadillas sin grasas, sin prácticamente hidratos, riquísimas, llenas de sabor y las voy a hacer con una masa que ya os he presentado no sé si os acordáis que para la base de quiche y en este caso os hablé de las propiedades que tenían que no tiene azúcar, no tiene lactosa, es alta en fibra, alta en proteína sin grasa, baja en carbohidratos, sin gluten es decir, no tiene de nada malo y tiene todo lo bueno además creo que son 39 calorías por cada masa entonces, ¿qué vamos a hacer? cogemos una masa, como veréis en el vídeo la ponemos en la sartén la doramos un poquito y rellenamos a gusto en este caso yo lo he hecho con jamón y con este queso que os he hablado alguna vez, que es de la marca Idlin muy bajo en grasas, creo que tiene un 3% en grasas y lo demás son todo proteínas, o sea, delicioso y además se funde y está buenísimo aunque también podéis rellenarlo de lo que más os guste no sé, de verduras, de verduras con queso de picadito, de carne magra con tomate es decir, eso ya va a gusto del consumidor y luego, una vez rellenado, le dais la vuelta lo podéis calentar un poquito en el microondas lo cortáis o incluso lo podéis volver a calentar en la sartén lo que queráis para que el queso se derrita y se funda y ya está, nada más es eso si, si, que si os parece bien lo vemos en el vídeo y luego os leo en comentarios acordaos por favor de compartir que cada vez somos más y yo estoy súper contenta un beso yo sigo cantando y sigo gozando yo sigo cantando y sigo gozando 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 Gracias por ver el video.